Agárrate duro que lo que viene es candela pura Amigos y gracias por seguir en sintonía Nosotros en este momento nos vamos al séptimo arte Y déjenme decirles que ya está el nuevo adelanto De la nueva película de Capitán América Y yo quiero que lo disfruten a continuación Imperdible el nuevo adelanto de Capitán América Civil War Cada vez falta menos para que podamos presenciar La épica batalla entre superhéroes en Capitán América Civil War Las expectativas de muchos fans de los cómics van en aumento Y todo lo que podemos hacer en este momento es esperar Pero mientras lo hacemos, ¿por qué no checar los trailers y post? Ya que estamos hablando de pequeños adelantos Queremos mostrarles el último post Que se ha liberado de la película En este podemos ver que el Capitán América y Black Panther Van a tener un encuentro Y por como lucen las cosas No va a ser para platicar tranquilamente Disfrútenlo Allí está, bueno vieron esta película Este adelanto de lo que fue Capitán América A mí me encantó y me dieron hasta ganas de ir al cine hoy jueves Génesis Así es, Jenny Mari Pues si no tienes nada que hacer en tu casa Pues la idea es que vayas al cine Y veas Capitán América que está increíble Si no tenemos nada que hacer este fin de semana Te invito a que vayamos Exactamente y también los invito A que bueno sigan el talento venezolano Que aquí hay mucho para exportar Y en esta oportunidad vamos a presentarle O el trailer Allende en el laberinto Una película venezolana que se ve buenísima Bueno así es, disfrútenlo Todas las personas parecen olvidar Que el derecho más básico de todos Es el derecho a conocer a Jesús Dios no está muerto 2 Se estrenará en cines venezolanos A partir de abril se estrenará en cines venezolanos La segunda edición de la película Dios no está muerto Esta película en su primera parte Batió récords en cines de Estados Unidos Llegando a posicionarse como la cuarta más vista Durante toda una semana Hay que destacar que la primera edición Contó con una asistencia de casi un millón de personas Esto para sorpresa del equipo cinematográfico De la película cristiana Ya que solo se estrenó en 780 cines En todo Estados Unidos Dios no está muerto Producida por Pure Flix Se ha convertido en la película cristiana Independiente de mayor éxito en su estreno Pues superó a la cinta reta de valiente De Sherwood Pictures Esta película trata el cual una profesora Responde a la pregunta de una alumna Una pregunta relacionada con Dios Después de esto se enfrenta a un épico caso En la corte El cual podría ponerle fin a su carrera Esta es anticipada la secuela De la película de Pure Flix Del año 2014 Y que tiene un reparto de estrellas De primera categoría Dios no está muerto 2 Se estrenará en Venezuela El viernes 15 de abril En las salas de Cines Unidos Cinex y Super Cines Odio lo que la gente como tu cliente representa Y lo que le hacen a nuestra sociedad Está bajo arresto Esta gente trata de destruirte Todos me dicen que me mantenga alejada ¿Qué te dice tu corazón? Prefiero estar con Dios Y ser juzgada por el mundo Que estar con el mundo Y ser juzgada por Dios No voy a tener miedo De decir el nombre de Jesús Dios no está muerto Él está vivo Dios no está muerto Él está vivo Si vamos a insistir En que el derecho de un cristiano a creer Está subordinado a todos los demás derechos Entonces no es un derecho Señor Eindler está fuera de orden Lo acuso de desacato Acepto los cargos Porque no tengo más que desprecio por estos procesos Allí lo vieron Me encantó este trailer De esta película venezolana Yo estoy segura Que nosotros la vamos ahí a ver ¿No Genesis? Por supuesto Jenny Mar Porque una vez más Queda demostrado Que en Venezuela hay talento Y aquí está la prueba de ello Y pues ¿Con qué otro trailer nos traes? Yo sé que esta película Me encanta Porque es un libro Que bueno Se salió hace mucho tiempo Pero vamos a enterarnos A ver cuál película es ¿Te parece? Perfecto Yo perfecto Disfrútenlo El libro de la selva llega a la gran pantalla Con un aspecto realista Y unos efectos especiales prodigiosos La nueva película está dirigida por John Favreau Y convertirá a la versión más reciente Desde el clásico animado de 1967 Bill Murray, Scarlett Johansson, Indrice Elva Ben Kingsgley, Lupita Nyongyo y Christopher Walker Son uno de los que componen el elenco de primera categoría Que espera llenar las taquillas El film que será estrenado este 15 de abril Cuenta en la producción con el director de Iron Man Hans Camaro y un equipo que trabajó en Piratas del Caribe Esta es la segunda incursión de Disney en la obra de Kipling Publicada en 1894 Tras el clásico del género de animación Estrenado en 1967 Y que es reconocido por sus pegadizas canciones Con profundo tono de jazz El estreno de El libro de la selva Coincide con el 150 aniversario del nacimiento de Kipling En la ciudad india de Bombay Para este entonces del imperio británico En el 2017 la productora estadounidense Warner Bros. estrenará otra versión Con un importante elenco de estrellas Como Christian Bale, Kate Blanchett O Benedict Cumberbatch Extraordinaria esta película La verdad yo creo que sin duda Este fin de semana hay que ir al cine Porque todas las películas que le hemos presentado La del día de hoy pues está increíble Y no hay que quedarse en casa Sino salir al cine Invita a tu amigo A tu novia A tu parcero A lo que sea señores Y ve al cine A ver cualquiera de estas películas Y pues ahora llegó el turno De nuestro segundo corte comercial Y vamos a darles el turno Con el video cotilleo de Angie Azalea Disfrúdenlo Día Azalea ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!